Sueño contigo siempre, solo soñando estás conmigo Sueño cuando despierto, me encuentro solo y no estás junto a mí Vuelvo a empezar con la fe de allá, ya estoy en ti Donde quiera que estés, piensas tú en mí En sueños no encuentro dudas, en el Seúl en nuestras almas Sueño, no claramente, no existen penas, tú a mi lado estás El nuevo sol, llega al despertar, no estás aquí Donde quiera que estés, piensas tú Y no es lo que elegí, no pude ni siquiera decidirlo Amarte así, es todo lo que sé, más no puedo hacer Amarte así, es todo lo que sé, más no puedo hacer Contigo siempre, solo soñando estás conmigo Sueño cuando despierto, me encuentro solo y no estás junto a mí Cierro mis ojos para mirar dentro de mí Y así te veras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.